¡Bien y bien y bien, mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el combo más bestia que ha salido con la guerra de los hermanos. Y es que en esta nueva colección de Magic hay un par de cartas especialmente brutas que me encantan. De hecho, las he intentado jugar desde el primer día, desde el primer minuto que he tenido acceso a esta colección, las he jugado. Y son por toda la Cia Epilexia que aunque cuesta 9, su efecto es salvaje porque le hace sacrificar ni más ni menos que 3 criaturas al rival. Y luego al comienzo de cada turno te va a poner automáticamente, así por toda la cara gratis, una criatura de cualquier cementerio del rival o del tuyo directamente en juego. O sea, esta carta es auténticamente una locura. Pagar 9 es mucho mana, la idea de este mazo es reanimarla por mucho menos mana y que pueda entrar en juego en el quinto turno preferiblemente. Y algo parecido pasa en armonía con el multiverso, que al no ser legendaria puede dar pie a que acumules varias copias de ella. De hecho, en cuanto tienes una armonía con el multiverso en el juego, puedes automáticamente gratis jugar la siguiente que te da otra vez otro hechizo gratis. Es auténticamente una locura esta carta. Es una especie de visión de futuro, una carta antigua que salió, si no recuerdo mal, en Azote hace muchísimo tiempo. Hace 20 años prácticamente, porque fue del 2003, si no recuerdo mal, y tiene un efecto similar. Pero además te permite jugar gratis el primer hechizo de cada turno, además de jugar las tierras y las cartas del top del mazo si lo deseas. Cuesta 8, que es una locura como decía, pero fijaos que puedes hacer, por ejemplo, portal en armonía con el multiverso y directamente gratis jugar el portal, por ejemplo. Y la idea sería poner en armonía con el multiverso en el quinto turno con una de estas dos cartas, reparar y recargar, que reanima, o digamos, se dice reanimar en Magic normalmente cuando regresas algo del cementerio al juego, ¿vale? Reanima Artefacto, Encantamiento o Plains Walker y además te crea una ficha de Piedra de Poder que tampoco es muy relevante, pero ahí está. Y si no, la otra opción sería con Invocar a la Justicia, que además te pone 4 contadores más 1 más 1 sobre permanentes que tú controles, ¿de acuerdo? Criaturas o vehículos, como pone ahí. Entonces, con estos dos reanimadores, de los cuales llevamos 6 copias y una de estas dos en el cementerio, pues ya estaría liada. Además, también tenemos una criatura que queremos reanimar desde el cementerio y esa criatura es Titán de la Industria. Es la mejor criatura a reanimar con Portal de Cepirexia. ¿Por qué? Porque hace de todo. O sea, destruye Artefactos o Encantamientos, ganas vidas, pon un 4-4, le pones una ficha de escudo y si se muere lo vuelves a volver a poner en juego desde el cementerio otra vez gracias al portal. Es un mazo muy, muy loco y es una auténtica locura. Ya hemos jugado alguna versión de este mazo el día de acceso anticipado, antes de que se hiciera la colección que pudimos jugar antes con las cartas y pudimos probarlas porque nos dejaron una cuenta para probarlas unos días antes. Ya jugamos este mazo, pero lo jugamos distinto, lo jugamos en versión blanco-rojo. Hoy lo vamos a jugar azul-blanco. ¿Y por qué con el azul? Pues mira, porque con el azul ganamos un poquitito de protección gracias a estos hacer desaparecer, que te pueden hacer ganar tiempo, proteger de alguna amenaza seria del rival o lo que sea, a modo de contrahechizo. Y también tenemos otra defensita que nos aporta el color blanco que no jugábamos en las otras ocasiones, que es ausencia fatídica, que puede matar alguna criatura del rival molesta o planeswalker. Y luego además el azul nos aporta los robacartas, que son mucho mejores. Tenemos restauración fiel, robas dos, descartas dos y ganas dos vidas, o sea, genial. Y además lo puedes jugar desde el cementerio otra vez pagando tres, o sea, una carta brutal para este mazo, como estáis viendo, porque la idea es descartarte estas cartas salvajes y rejugarlas gratis. Y luego sé de descubrimientos, robas tres y te puedes descartar dos cartas cualesquiera o una tierra básica, lo que prefieras. También te puedes descartar dos tierras básicas si lo prefieres, ¿vale? No tiene mucho sentido, pero por poder se puede. O sea, tú puedes descartarte dos cartas, las que sean, sin especificar. Puedes descartar dos tierras si quieres. Y si decides no descartar dos cartas, puedes descartar una tierra básica. ¿Entendéis el proceso, no? Bien, así que tenemos buenos robacartas, un buen contrahechizo y luego el combo, ¿no? O sea, muy sencillo, muy simple. Un mazo sota caballo rey, muy bruto y ya os digo que alguna de estas cartas acabará siendo prohibida, ¿vale? Ya sea en el medio con el multiverso o sea el portar hacia aperexia, están muy rotas y acabarán siendo prohibidas. Pero de momento vamos a disfrutarlas porque estamos aquí precisamente para jugar estos mazos locos cada vez que estén en una nueva colección y luego ya veremos qué es lo que pasa. A lo mejor al final no tienen que prohibir nada porque los mazos no están tan rotos. Vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Bueno, vamos con la primera partida en la cual no salimos, pero es cierto que tenemos el robador-descartador. Tenemos las cartas que queremos descartar, todavía no tenemos las cartas con las cuales podemos reanimar, pero supongo que robando un par de cartitas extras las acabaremos encontrando. Llevamos seis copias de reanimadores. Son suficientes teniendo en cuenta todo lo que es capaz de robar este mazo. Que por cierto, antes no lo he comentado durante el deck tech, como estas oficinas centrales de spada dan mana verde y llevas cuatro, es factible, no es totalmente imposible que consigas robarte las suficientes como para jugar desde la mano el titán de la industria y ese triple verde. No suele ocurrir. Y otra razón que, para que el mazo sea azul, que no lo he comentado antes, es que puedes jugar esto desde la mano, lo cual es bastante bueno. Aquí el rival es un valiente y lo normal es que este tipo de cartas, esta osadía que acaba de hacer el rival, se hagan mal, ¿vale? No le ha salido mal y, de hecho, fijaos la jugada que nos ha hecho. Entre la osadía que da más dos más cero y esto que le va a dar otro más dos, nos pega de siete en nuestro segundo turno, claro, que es su tercer turno. Bueno, vamos a robar dos y descartar dos. Si hubiésemos tenido esto en la mano, habría literalmente perdido la partida en esa jugada. Nos vamos a descartar en armonía con el multiverso y nos vamos a descartar también, yo creo, un portal. Para tener uno de cada en el cementerio y poder reanimarlos cuando llegue el momento, ¿no? Bien, nos hemos robado otro más de estos, yo creo que hemos perdido mucha vida. Supongo que lo ideal sería matarle esta cosa. Se la voy a matar ya, no vaya a ser que pueda protegerla, ¿vale? Es posible que el rival tenga, viendo lo que acaba de hacer esta locura de meter aquí más cinco o más seis a su bicho, es mejor matarlo lo antes posible para que no le dé el más X, más un más uno de todo esto. Bueno, más o menos un X veces. Esta carta sí, al morir roba una carta. No es un rancor, ¿vale? No es un rancor, el rencor es mucho mejor que esa carta. Es una carta antigua que era muy buena. Y, vale, entonces, os explico. ¿Hemos ganado? No. ¿Casi hemos ganado? Sí. Por cierto, me acabo de dar cuenta de que no tenemos cuádruple blanco todavía el siguiente turno tampoco. El plan sería, con esto, o con esto, encontrar el reanimador. Entonces, reanimamos el portal, le hacemos sacrificar tres criaturas y se acabó la partida. No tenemos el titán todavía, pero bueno, no pasa nada. Ya lo encontraremos. Un 1-1 y otro 1-1. Una osadía. El rival vuelve a cometer otra osadía. Ahora sí, en respuesta se lo podemos matar porque en esta ocasión sí que hemos tenido ausencia fatídica. Así que pierde la osadía y no roba la carta. ¿De acuerdo? Es el problema de las auras. Siempre os he dicho que las auras tienen que ser muy buenas, pero que muy, muy, muy buenas para que sean jugables. Porque es muy fácil que te hagan dos por uno. Ya digo, el rival es un osado y le ha costado. Le ha salido caro. De hecho, la primera vez no le ha salido caro, tuvo suerte. Pero en esta ocasión sí. Ahora jugaremos otra restauración fiel desde la mano, que podemos jugar. Y a ver si encontramos ya el reanimador. De todas maneras, en cualquier caso, el reanimador principal de nuestro mazo cuesta cuatro manas blancos. Y tenemos uno, dos. El tercero sería este y hay que encontrar todavía la cuarta tierra blanca. Vamos a ver si tenemos suerte y la encontramos. No sé qué está haciendo el rival. Tiene dos manas blancos enderezados. Por cierto, también lleva rojo y verde, pero qué clase de locura de mazo está jugando. Un poco extraño. ¿Vale? Esto es un 2-2. Por la ficha de pista que le hemos dado. Pero el rival prefiere hacer un daño menos con mi chico y robar una carta antes de atacar. Vale, bien. Muchas tierras. Nos vamos a descartar una Painland que hace daño y otra armonía con el multiverso porque estamos lejos de poder jugarla todavía. Ya lo que cuesta 8, ya encontraremos otra más. Si no encontramos un reanimador ya, pues lo acabaremos encontrando tarde temprano. Jugamos tierra de turno, que tendría que haber sido la llanura para no tener la Painland tan pronto en mesa. Y vamos a dar turno. El rival juega una roja, verde, blanca de encantamientos con la osadía, que es demasiado arriesgada, como estáis viendo. Mucha gente cuando es principiante, sobre todo en Magic, te dice, pero ¿por qué dices que las auras son malas? Pues mira, en esta partida se ha visto una demostración. De hecho, la primera vez que la ha jugado le ha salido bien, por suerte. Lo normal es que le hubiese salido mal la jugada, ¿no? Tendría que haber... Mira, voy a robar en respuesta por si robamos el counter contra el estar ese hechizo. Mira, hemos robado el counter, así que genial. Nos descartamos una llanurita por aquí y contrarrestamos ese reinado de la verdad de mi chico. Tendríamos que haber contrarrestado el naturalista de Hukai, realmente. Haber hecho esto para robar el counter y haber contrarrestado el propio naturalista, pero me da culpa. Llanurita por aquí y tenemos la tercera ausencia fatídica, es increíble. Seguramente sea inteligente matar este naturalista de Hukai antes de que el rival empiece a sacar partido de reducir el coste de los encantamientos de la mano. Y bueno, tenemos para robar y descartar, tenemos para robar y descartar. Este turno, ya probablemente, a ver, nos quedan 40 cartas en el mazo, llevamos 6 reanimadores. Lo más probable es que en esta baza sí encontremos un reanimador, reanimemos el portal seguramente. El portal es más bruto, lo que pasa es que no tenemos todavía titanes en el cementerio. El rival está loquísimo, sigue adelante con su estrategia de suicidio total, pero le sale bien, le sale bien. Nos pega de 6, vamos a robar. Y no viene el reanimador, nos descartamos una llanurita por aquí. A ver si lo robamos ahora el reanimador. Nos queda todavía 9 de vida, o sea, todavía no hemos perdido. Ahí está, le ha costado. Pero salió el reanimador con el cual reanimamos el portal sencillamente... No, espérate, reanimamos la armonía con el multiverso porque sencillamente tenemos un portal en la mano. De modo que jugamos el portal gratis desde la mano, sacrifica 3 criaturas y ya hemos logrado la partida. De hecho, mira, vamos a jugar tierra desde el top del mazo, el robo a otra carta, tiene 20 vidas. Eh, ya habíamos jugado tierra de turno, qué timo. Ya habíamos jugado tierra, sí, efectivamente. No tenemos criaturas que reanimar con este portal. Pero no pasa nada porque tenemos todavía muchos hechizos para robar y descartar. Ya encontraremos el titán. En estas 36 cartas que nos quedan en el mazo, hay 4 titanes. Vale, las apariciones encantadas son peligrosillas. Ah, pero bueno, por cierto, que no lo he dicho. También podemos reanimar criaturas del rival, del cementerio del rival. Lo dije durante el deck tech, creo, pero no lo dije aquí. Bien, no juguéis tierra si tenéis esto en mesa, ¿vale? Porque lo que quieres es jugar desde el top las tierras. De hecho, vamos a jugar esto, pero creo que es mejor jugarlo pagando. Porque tú puedes jugar gratis, mira, descartamos tierra. Dos tierras. ¿Vale? Y juego gratis desde la mano. El titán de la industria. Tú puedes jugar gratis una carta por turno. Le vamos a romper el encantamiento y vamos a poner un 4-4. Y ya el rival tiene que rendirse, efectivamente. Bueno, el mazo del rival era malísimo. Y encima el rival no sé exactamente si estaba jugando mala apuesta o qué pasaba por su cabeza. Pero esas auras son muy peligrosas. Y además las jugaba teniendo yo mana enderezado. O sea, si vais a jugar alguna vez una carta como la osadía esa, no la juguéis cuando el rival tiene mana enderezado y además juega un mazo azul blanco. Porque lo más probable es que en respuesta te mate la criatura y pierdas las dos cartas, ¿no? No es una muy buena idea. Bueno, pues ya habéis visto un poco más o menos lo que hace el mazo. La verdad es que la partida nos ha salido fatal. O sea, realmente hemos robado literalmente medio mazo hasta que hemos conseguido encontrar un titán o un reanimador. Y bueno, es que una vez que lo haces se acabó. O sea, el rival ya no tenía salida contra ese portal, ese multiverso, ese titán y todo lo que iba a seguir viniendo ya a partir de ahí. Porque teníamos ya cartas desde el top del mazo e incluso podíamos jugar alguna gratis. Pensé que tú puedes jugar gratis una carta al turno. Entonces, las baratitas págalas. Espérate a jugar gratis la que es cara, ¿no? Vale, salimos nosotros y tenemos contra hechizo y dos partes del combo. Y además una anticriaturas. Parece una mano bastante decente. ¿Qué nos falta? El reanimador y los hechizos de robar y descartar. O sea, nos faltan piezas todavía. Bueno, es un mazo que aguanta muy bien, como estáis viendo, porque entre los anticriaturas que nos estamos robando todos y el rival dos llanuras y no hace nada... Qué claro, ¿no? Tenemos que robar robacartas. Porque con los robacartas, mira, se lo voy a contrarrestar. Aprovechemos el contra ahora que lo tenemos, que luego no sabemos cuándo lo vamos a poder jugar o cuándo va a ser útil. El rival creo que se había quedado atascado en dos tierras. Debía de ser una mono-wide mid-range. Esa es un mazo que me gusta mucho, que me parece muy bueno y que aquí en el canal hemos jugado en varias ocasiones. Vamos a jugar... O, lógicamente, esta partida no ha contado. El rival se había quedado atascado de mana, supongo. Y al ver que le contrarrestábamos eso, de dos maneras, si se quedó atascado de mana tampoco le iba a servir de mucho el vehículo ese que roba cartas. Así que, yo creo que lo tenía muy complicado realmente. Nosotros ahora, en cuanto pudiésemos enlazar con algo de robar, descartar, ya nos escapábamos de su control. Vale, volvemos a salir, lo cual es raro, y tenemos reanimador y encantamiento a reanimar, ¿vale? Y un contrahechizo. Nos falta otra vez el hechizo de robar. Siempre nos está faltando alguna de las piezas. En esta versión azul-blanca, yo estoy notando que los robos son menos consistentes. En la versión blanca-roja, irónicamente, eran más consistentes. Quizás teníamos más robadores de cartas en la versión blanca-roja. No sé, no sé si esa es la razón, pero desde luego se notaba mejor el otro mazo. Quizás es azar. Quizás es puro azar, ¿no? Pero las tres manos que hemos jugado en este vídeo, en las tres ocasiones, pues nos han faltado cosas. En las tres ocasiones, ¿no? Y seguimos igual. Vale, tenemos tres... Bueno, tenemos tres cartas en mano que nos... Bueno, tenemos dos reanimadores y dos cosas a reanimar. Venga, juega malgo que te lo quiero contrarrestar, sea lo que sea. Y ahora robamos un robacartas y se acabó. La verdad es que si robamos un robacartas... Mira, pues no. Kiki Jiki es muy buena para contrarrestar. Es muy molesta, Kiki Jiki. Hace muchas cosas. Ahí estamos. Nos vamos entendiendo, amigo. Nos vamos entendiendo. Tierra de turno, le damos turno... Y tiraremos la restauración fiel al final de su turno. Si te contrarresta esto, puedes estar hasta contento. Porque significa que a lo mejor se está gastando counters... Y luego no te puede contrarrestar los hechizos importantes del mazo. Vale, nos da turno. Correcto. Jugamos esto al final del turno. Vale, el mazo del rival va a ser complicado porque como podéis ver es una Grixis de control. Por tanto, posiblemente de muchos contrahechizos y cosas de ese estilo. Nos vamos a descartar una armonía con el multiverso y una tierra. Y el plan es ya cada turno jugar una u otra que nos acabamos de robar cada turno. Es intentar reanimar esa armonía con el multiverso, ¿vale? Vamos a empezar con el reparar y cargar. No gastéis la invocada justicia porque también reanima criaturas. Gastad la que solo reanima encantamientos. En este mazo, ¿vale? Primer counter que se gasta. Pero es que nosotros ya cada turno vamos a poder poner una amenaza seria en mesa. Vale, Grixis, pero se ha girado por completo y se lo vamos a hacer pagar. O sea, si no lleva hora de dar el hechizo... Eh, roba una carta, qué maestro. Grixis, tripulo y roba una carta. Vale, contrahechizo, vale. Bueno, pues vamos a ello. Reanimamos armonía con el multiverso. Cuatro contadores para mí, que no van a ser puestos en nada. Y podemos jugar gratis. Uy, esta es buena. Gratis, desde el top del mazo. A lo mejor se rindete al rival. También con esto puedes jugar tierras desde el top del mazo. Jugamos tierra de turno. Vale, la mala noticia... Y la mala noticia es que estamos expuestos, ¿vale? Que todavía no hemos ganado esta partida. Es cierto que tenemos dos bazas poderosísimas ya en mesa. Pero hay que encontrar un titán para empezar a reanimarlo con este portal hacia Epirexia. Aunque teniendo ya en mesa una armonía con el multiverso, la verdad es que todo es muy facilito. Por cierto, si te sale del top un hechizo barato, jugalo con maná, ¿vale? El hechizo gratis con armonía con el multiverso tiene que ser un hechizo caro. De hecho, fijaos, metemos... Se me ha olvidado el turno anterior, por cierto. Ah, bueno, por cierto, que reanimamos también criaturas del cementerio del rival, que siempre se me olvida. Se me ha olvidado jugar esta es el turno anterior, pero bueno, también era para no desmoralizar mucho al rival. Es que si tienes una, puedes jugar ya todas gratis, seguidas, ¿no? Porque cada uno te da un hechizo gratis y juegas la siguiente, ¿no? Entonces, vamos a jugar tierra de turno desde el top del mazo y vamos a jugar esto, como decía antes, pagando maná. Porque el hechizo gratis quiero que sea otro. Me descarto otra restauración y la tierra y jugábamos gratis. Podríamos jugar gratis o el titán de la industria o podríamos jugar un segundo portal. Seguramente el titán de la industria era la mejor opción, porque si ya lo teníamos en mesa y si se moría, pues nos daba la ventaja que estábamos comentando antes. Avisos, hacemos titán ahora y le rompíamos el kikiyiki. El titán se quedaba en mesa y poníamos seguramente un 4-4 en mesa, ¿no? Porque esto hace cuatro cosas, eliges esas dos, ¿no? Y fijaos que venía otro portal más. Tenemos triple armonía con el multiverso, de forma que el siguiente turno será una fiesta de la espuma. El turno anterior se me ha olvidado jugar las otras dos armonías. Tendría que haberlo hecho, ¿eh? Se me fue la pinza. Si el turno anterior hubiese jugado las dos armonías gratis, este turno habría tenido directamente gratis tres hechizos, ¿no? Desde el top o desde la mano. Cosa absurda, ¿no? O sea, es ridículo. Si estáis preocupados porque este mazo está demasiado roto y todo eso, es un mazo muy fuerte. Yo creo que alguna de las cartas del mazo va a quedar prohibida al final. Pero tranquilos, creo que también es un mazo frágil si el metajuego se adapta. En cuanto la gente se prepare un poquito para enfrentarse a este tipo de mazo, este mazo, no digo que vaya a ser malísimo o que vaya a desaparecer, pero tendrá menos peso en el metajuego. Así que tranquilos que no creo que vaya a ser súper dominante y súper pesado. Esperemos, esperemos que no sea así. También otra cosa, el mazo tiene mucho margen de mejora y seguramente haya gente, genios de las Magic, que saquen versiones mucho mejores, ¿no? Bueno, vamos a ver. La mano está bien. Tenemos dos robacartas. Lo que no hemos tenido en las partidas entre ellos por fin lo tenemos. Así que es una mano que me vale, me gusta. Tenemos que jugar esto azul, supongo. Sí, correcto. Y, bueno, una cosa importante. Tenemos que encontrar tierra con esta restauración. El rival ha jugado azul, blanco, negro. O sea, que seguramente sea una Sper midrange con Rafine y esas cositas. Venga, dame una tierracita al menos. Vale. Aunque sea girada, me vale. Nos vamos a descartar el primer portal y el primer titán. Así que ya tenemos en el cementerio lo que el mazo necesita más o menos, ¿no? Vale otra tierra girada, no pasa nada. Hombre, a ver, me habría gustado que fuese tierra enderezada porque al ser girada no podemos jugar ni la sede de descubrimientos ni tampoco la restauración fiel. Pero una cosa que me deja tranquilo del rival, vamos a contrarrestar que luego eso es muy pesado. Nos puede ganar solamente con el anuncio de la boda. Y luego, lo que os digo siempre, hacer desaparecer, gastarlo. Porque nunca sabes cuándo, hasta cuándo va a ser útil ese hechizo. Solamente es un paga dos más. Si el rival junta seis o siete tierras, a lo mejor ya no sirve para nada. O a lo mejor el turno que juega su carta clave te ha pillado girado porque has hecho esto. Y además llevamos cuatro copias. Entonces paciencia y jugad de esa manera. Vale, siguiente turno ya lo animamos. Entonces lo que os iba a decir, justo el rival al que te quieres enfrentar con este mazo es un mazo lento. Preferiblemente sin contrahechizos. El rival es posible que sí lleve contrahechizos, como os estáis imaginando. Porque lleva azul, se ha quedado enderezado con tres manás. Nos va a contrarrestar el primero de estos. Pero tampoco es un problema enorme los contrahechizos en este mazo. Contra monoblutempo sí, porque monoblutempo y encima contrahechizos está eso. O sea, espero que el rival tenga algo contra esta armonía con el multiverso, que es la carta que voy a jugar antes que el titán. El titán mola. El titán es bastante bueno también. Pero creo que armonía con el multiverso es mejor todavía. Porque nos permite jugar cartas desde el top del mazo, ¿no? Ah, bueno, sí podemos reanimar el titán también. Sí, sí, es verdad. Sí, claro, con armonía jugamos la otra gratis. Es doble, se va a arrepentir el rival de haber hecho lo que ha hecho. Vale, y como es un mazo azul, blanco, negro, puede que tenga algo de exiliar, pero vamos a hacer token 4-4 y escudo al titán de la industria. Y tenemos un 11-11 alcance a roya con escudo y un 4-4. Vamos a ver qué tiene el rival para enfrentarse a esto. Y sí, efectivamente, en cuanto hemos puesto la armonía con el multiverso en juego, que nos acaba de romper, ojo, pero vuelve al cementerio y podemos reanimarla en un futuro próximo. Y tenemos un 11-11 a roya en mesa. Vale, y de hecho voy a empezar directamente robando y descartando con esto antes de hacer nada más y mejor ríndete. Guau, pues no pensé que el mazo fuese a funcionarnos tan bien, pero las tres partidas que hemos jugado, las hemos ganado, han sido 3 o han sido 4. Bueno, han sido 3 y media, ¿no? Porque hay una cuarta partida que no la vamos a contar porque el rival se quedó atascado de mana. Entonces, bueno, no sé, me ha parecido bastante bueno el mazo. Quizás menos consistente que la versión blanca-roja, porque la versión blanca-roja tenía más robacartas, más baratitos, era más fácil robar y descartar con la versión blanca-roja. Pero esta tiene los contrahechizos y la posibilidad de jugar desde la mano las armonías con el multiverso. Y eso también es un plus, es un extra. Me ha gustado bastante esta versión, ¿eh? Ya os digo, tranquilos, que no os preocupéis que no han roto Magic Arena todavía con esto. De momento, no. Me ha gustado mucho el mazo, espero que a vosotros también os haya gustado tanto como a mí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!